No hay navidades sin los dos, árboles lindos ni amor, en este diciembre. ¿Por qué tú me haces recordar las cálidas noches de invierno sin frío? Vamos a hacernos cariños, en la cama o la cocina, besos que matan tristezas, miradas bonitas. Y si apagamos las luces y nos besamos a oscuras, mientras suena la canción que nos encanta a los dos. ¿Por qué tú me haces recordar las cálidas noches? De invierno sin frío, vamos a hacernos cariños, en la cama o la cocina, besos que matan tristezas, miradas bonitas. Y si apagamos las luces y nos besamos a oscuras, mientras suena la canción que nos encanta a los dos. Vamos a hacernos cariños, en la cama o la cocina, besos que matan tristezas, miradas bonitas. Vamos a hacernos cariños, en la cama o la cocina, besos que matan tristezas, miradas bonitas. Vamos a hacernos cariños, en la cama o la cocina, besos que matan tristezas.